¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hacer nuestra cita para la verificación vehicular en el Estado de México. Ya le toca verificación a Rancho Móvil y bueno, vamos a aprovechar para hacerla juntos. Recuerden, estos video tutoriales los vamos a estar haciendo durante un largo tiempo, así que si les falta alguno, dejen en los comentarios cuál les falta y lo hacemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir aquí en Google y buscar cita de verificación. Cita de verificación del Estado de México, es la que nos toca a nosotros para nuestro vehículo. Igual, después hacemos una para el distrito, pero mientras haremos la que necesitamos, porque ya también ya nos toca, ya estamos en tiempo. Recuerden que no se les pase la verificación, porque luego las multas son muy altas. Y bueno, aquí dice que no te quedes sin agendar tu cita. Está en el calendario de colores y terminaciones, 5 y 6 julio y agosto, 7 y 8 con color rosa, agosto y septiembre. El rojo, color rojo, terminación 3 y 4, septiembre y octubre. Terminación 1 y 2, que es la que tenemos nosotros ahorita, que la acabamos de hacer, es verde, octubre y noviembre. Y terminación 9 y 0, color azul, diciembre. Acá están los precios, miren, holograma doble 0, 896. Holograma 0, en la que nos toca a nosotros hacer, son 448 pesos. Y el holograma 1 y 2 en 358 pesos. Ah, y aquí está lo que les decía, miren, 1,792 pesos es la multa por no verificar en tiempo. Bueno, ahora entramos aquí y le ponemos citas de verificación. Cita administrativa no, no se nos confunde. Vamos con cita de verificación. Aquí le damos. Y por suerte anda muy rápido. Hoy nuestra computadora de este lado, aquí, le ponemos agendar cita. Y escribimos aquí el texto de la imagen, el CAPTCHA, dicen por ahí. A, U, J, nos toca P grande. Y letra C. Vamos a ver, porque siempre me, es lo que les iba a decir, siempre sale incorrecto, ¿no? A, U, J, E, perdón. Es que no lo leí bien. A, U, J, E, P mayúscula y C de casa en minúscula. Ahora sí. Aquí le ponemos el número de placa o permiso. Este, creo que se lo voy a tener que borrar porque luego el Facebook no nos deja. Bueno, pero yo lo voy escribiendo, ¿eh? Y muchos le tapan las placas a sus carros, ¿no? Pero igual, no creo que sirva de nada. Igual andes en la calle con las placas. Aquí dice repetir placa. Y le volvemos a poner el número de nuestra placa. Ahora, el número de serie. Pues vamos con el número de serie. Estos se pueden apoyar ustedes con este, con su tarjeta de circulación. Ahí están todos los datos. Ajá. Vamos a ponerle este por acá, este por allá. Recuerden que vamos a estar haciendo algunos tutoriales. Y si alguno se me pasa o me falta, ahí me recuerdan. Ya hicimos el de, el de certificado COVID. La verdad, todavía no sabemos si lo piden, pero hay que estar prevenidos, ¿no? Si ya se tomaron, si ya se tomaron su vacuna, pues ya es tiempo de, ¿no? Aquí le ponemos el modelo del carro. Y combustible, pues gasolina, ¿no? Es el famoso rancho móvil. Oh, algo me equivoqué. Vamos de regreso. Seguramente ha de ser el número de serie, ¿no? Lo corregimos, lo revisamos. Bien, ahora nos manda a esta página donde vamos a elegir el municipio donde vamos a verificar. Yo elijo Tecama. Y el sistema de ingeniería y soluciones maquinadas. Bueno, yo en el mapa me voy a apoyar un poco para ver cuál es el verificentro que me queda cerca. Es el 946. Es el que me queda más cerca a mí. Ok. Le doy a agendar ahora aquí en este calendario. Y busco. A mí me queda cualquier día porque estoy en cuarentena, ¿va? Vamos a ir, yo creo que el... Hoy estamos a jueves, ¿no es cierto? Estamos a viernes. Y pues me queda, yo creo que el miércoles. El miércoles lo vamos a verificar. Y los horarios. Pues será después de desayunar, vamos por ahí de las 12 del día a las 11.40. No, la verdad que no. Mejor después de desayunar y que esté antes de la comida a la 1. A la 1 lo ponemos. Ya ustedes ya saben elegir sus horarios, sus fechas, todo lo que ustedes necesiten a su... A sus necesidades. Aquí dice calle, canal del norte, tal, tal. Ya está la dirección del verificentro. La fecha seleccionada es el miércoles 27. Aquí está. A la 1 de la tarde. Y vamos a registrar la cita. Nos aparece esto. Acepto. Ya saben los términos ahora, ¿no? Solo podrá cuidar una persona por vehículo. Deberá mantener sana distancia. Este, lava, desinfecta sus manos. Deberá usar cubrebocas. Bueno, ya es lo de... Lo de siempre ahora. Y registramos nuestra cita. Aquí está. Nos dan un folio. Nos dan los datos del vehículo. No se los voy a borrar. Los voy a dejar. Total. ¿Qué puede pasar? Nada. Así los borramos porque por ahí las políticas, ¿no? De YouTube. Le damos registro de citas. Imprimir. Y tenemos listo. Aquí está. Tenemos lista nuestra cita. Para verificar el siguiente paso, pues ya saben. Presentar su autón. En óptimas condiciones. Aquí está ya nuestra... Hay que presentar este documento. Presentar su taloncito del... De la verificación anterior. Ahí mismo se hace el pago. Y bueno, aquí vamos a darle imprimir. O descargar. Descargamos porque ahorita nos está conectada la impresora. Y bueno, pues eso es todo. Ya lo tenemos aquí. Mira, aquí lo voy a dejar en... Tengo hasta citas para pasaportes. Tengo todos mis... Este... Vamos a poner aquí cita. Verificación. Ok. Y la dejamos aquí. Escritorio. Listo. Bueno, pues eso es todo. Espero que... Que les guste. Que les sirva este video. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Mi nombre es Everardo. Hasta la próxima. Chao, chao. Ah, recuerden suscribirse. Manita arriba. Compartir. Y nos vemos.